13 limones 1 limón, medio limón, 3 limones 1 limón, medio limón, 5 limones 1 limón, medio limón, 20 limones 1 limón, medio limón, 5 limones 1 limón, medio limón, 10 limones 1 limón, medio limón, 25 limones Ya mira, ¿por qué te haría? 1,5 limón, 3 limones ¿Por qué te haría? 1,5 limón, 18 limones 18 1,5 limón, 24 limones Cosita ¿Cómo es? 1,5 limón, 23 limones 1,5 limón, 13 limones 1,5 limón, 7 limones 1 limón, mayor limón, 8 limones 8 8 8 5 limones 5 1,5 limón, 3 limones 1 limón, mayor limón, 24 limones 1 limón, mayor limón, 24 limones 1 limón, mayor limón, 15 limones ¿Tanto ya? ¡Cadena! ¡Lengua! 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 ¡Legua! Mejor el espejo, pues ya por último, el espejo ya, arrégnate. En el espejo, haz lo que sea, mírala ella A ver, hermana, la torta, miren ¿Quién más, quién más? ¿Quién más, quién más? Ya la póngase, ahora, na, na Déjame bailar, ahora, na, peca, listo Así digo Cien, 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 cuatro, tres, cuatro, un, 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 un Cinco, medio limón, veinticinco limones. Un limón, medio limón, trece limones. Un limón, medio limón, cinco limones. Se la haga, Rafa. Un limón, diecinueve limones. El cabello, el cabello, suéltate, muévelo. Muévelo. Modela, modela, modela. Modela. Un limón, tres, empezamos. Arréglate. Cepídate los dientes. ¡No! ¡No, no, 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 no. Tratátele el cabello, David. ¡No, no, 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 no. Cepíllate los dientes, Moisés. Cepíllate los dientes. ¡A cualquier cosa, cualquier cosa! ¡A cualquier diente, a cualquier diente! ¡Tiene hambre! ¡Caterra, catarra! ¡Ya, dale, toque Maricielo, ya, Maricielo, Maricielo! ¡No, porque esto que no has hecho, no has hecho! ¡Ya, Maricielo, vas! ¡David, ya, le toca a otro, ya, a otro me va a salir! ¡Todavía no ha terminado! ¡No pierde! ¡Ya, Marialisa, sal! ¡Marialisa, sí! ¡Alístate para que vayas al colegio! ¡Ah, sí te alistas! ¡Ponte tu pala! ¡Reviéntate el grano, reviéntate el grano! ¡Ay, miren! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!